Moda, estilo, glamour, amor, llega una historia fresca y diferente. Ellas son Mariana y Scarlett, dos hermanas que se adoran, aunque son como el agua y el aceite. Le conseguí media beca para que estudie en la universidad. Ay, Mar, pero es que yo no quiero estudiar, no es que yo quiero ser modelo. Pues bájese de esa nube, naricitas, porque en este país el que no estudia se lo come el tío. Mariana es una mujer que vive entre la belleza y el glamour, que luchará sin medida y con honestidad para lograr lo que quiere. Y esa camiseta, que está muy linda, ¿dónde la compró? Yo la hice. Y que demostrará su fortaleza para cumplir su sueño de ser diseñadora de modas. Quiero que trabaje aquí. Por el contrario, Scarlett, la hermana menor de Mariana, es una mujer ambiciosa. Cuando los hombres toman la decisión, ¿no?, de abrir la billetera, no hay que darles tiempo para pensar. Esto porque dice cosas tan feas, Scarlett. Porque soy su hermana mala. Que por ser humilde, tendrá que aparentar lo que no es. Y mi papi tiene muchas propiedades, tiene fincas, fábricas. Para encajar en este mundo de apariencias y dinero y alcanzar su sueño. Scarlett va a desfilar mañana y punto. Dos hermanas que tendrán que sobrevivir al mundo de la monta. Qué bello este card, digamos. Gracias. Ni cómo se usaba. Hacia rato no veía uno. Un mundo en el que conocerán a un hombre que cambiará su destino. Roberto Wilde, un millonario exitoso en los negocios, pero un desastre en los asuntos del corazón. ¿Para qué vamos a hablar de la posibilidad de tener familia si nos estamos divorciando? Si ni siquiera somos pareja. Este será el hombre perfecto para que Scarlett logre sus sueños y llegue a la cima. No es cualquier lagaña de mí con los señores, sobre todo ese tal Roberto es un millonario, no ve que él es Roberto Wilde. Con sus encantos logrará atraparlo. Yo a Roberto lo tengo ya. Aquí. Pero su corazón seguirá vacío hasta que conoce a Mariana, una mujer que con su sonrisa le robará el corazón. Hasta entonces seremos el señor desconocido y la señorita desconocida. Y para conquistarla se convertirá en Bobby. No me vaya a decir Roberto Wilde. ¿Y cómo le digo entonces, don Roberto? Dígame Bobby. No me seas papecía. Bobby. Y acá. Casa Blanca. Casa Blanca. Mucho gusto. Pero sin saberlo, terminará metido en el peor de los enredos. En este momento yo tengo dos mujeres en mi vida. Una que sabe que soy Roberto Wilde, que soy un textilero. Y la otra que no tiene idea de quién soy. Con una de las dos voy a llegar a... Y en un triángulo amoroso, del que será muy difícil escapar. Porque Roberto no sabe que Mariana y Scarlett son hermanas. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Mariana tampoco sabe que Roberto es el novio de su hermana. Ay, ¿por qué tan frío? Y Scarlett no tiene ni idea que a su hermana le gusta Roberto. Llega una historia que se pondrá de moda con un elenco con mucho estilo. En una historia fresca, diferente, llena de amor y ternura. Muy pronto.